Vamos con Morixe, esta empresa que tiene más de 100 años, que vamos a ver sus informaciones acá. Esta empresa que nació en 1923, desde 1961 efectúa a forza pública, es decir, cotiza en la bolsa a través de la familia Noel. La sociedad tiene como actividad principal la industrialización y comercialización de productos alimenticios. En 2020, Braspal, que actúa como una distribuidora ubicada en la República de Uruguay para salir al sur. Y Gisgibur, que se dedica a la elaboración y comercialización directa e indirecta de alimentos, concentrándose en aceitunas, pulpas de tomates, aderezos y cubos de frutas como legal. En el Instagram vemos que han sacado nuevos productos para ayudar a tener productos de categoría, incluso las publicidades las hacen cada semana. Y son los copos de maíz azucarados y tradicionales. Son, bueno, para las meriendas y es competencia del Estlé, ¿no? Hacia el Estlé y tres molinos de Río de la Plata también. Acá, bueno, también acá pizzas y todo eso. Igualmente creo que está acá puesto como los nuevos productos, estos son los diferentes envases. Ahora sí vamos a lo nuestro, que son los resultados. El ejercicio 2024 acumula en este primer semestre un saldo de 1.925 millones, siendo un 251,3% mayor al periodo especial en comparación, que va desde el primero del 12 del 2022 al 31 del 5 del 2023, ya que esto se ajustó desde que Comercial de Plata compró a Morixe y se ajusta a los periodos de Comercial de Plata, ¿no? Comercial de Plata tiene alrededor del 77% de Morixe. Bueno, luego es todo lo que dije. El resultado integral, por su parte, siendo un negativo de 950,8 millones. Es la primera vez en 5 años que tiene el resultado integral negativo por reserva de conversiones, afectando el patrimonio neto. Y en el periodo comparativo, es decir, este, 2022 al 2023, fue un positivo en 1.434. O sea, afectó el valor del dólar que está abaratándose. Si se compara con la inflación, es decir, todo muy bien el resultado del ejercicio, con 1.925, también impuestos a las ganancias pagando menos por el abaratamiento de los valores activos y pasivos a valor dólar, pero en reserva de conversión, 2.876 millones. Acá vamos a ver dos cosas. Primero, ¿cómo lo justifican ellos? Al periodo de, hablan de los 951, que incluye otros resultados integrales generados por las diferencias de cambio que surgen de la conversión de pesos de los altos activos y pasivos en monedas distintas al peso argentino, de las sociedades del exterior, que son dos, como dijimos, Braspal y Nibur, obteniéndose resultados por conversión negativos, principalmente como consecuencia de evaluar los activos no monetarios al tipo de cambio de cierre. Si se evalúa el tipo de cambio, pierde con la inflación el spread o la diferencia de tipo de cambio, y entonces hacen eso de reservas que afecta al patrimonio neto. Como vemos, estos 2.876 hace que el patrimonio de neto baje 950 millones de pesos, lo cual el valor de libro o el valor contable de la empresa disminuye. Disminuye ya con la inflación adquirida. Aspectos destacados en negocio de la empresa, en este caso, tuvo valores máximos en los márgenes, tanto bruto 33,3 como operativo 17,3, mostrando una sólida performance en el negocio, a pesar del fuerte incremento de insumos, precios deprimidos de las commodities, hablando del trigo, y el poder adquisitivo del consumidor por altas tasas de inflación. Acá se cubren por lo que vimos en Semino, por ejemplo, que ha bajado, que se dedica a lo de Granel. Acá, por suerte, tiene el producto propio, el 50% en esta altura. El año pasado tenía el 25, más o menos, a esta altura. Y habla, justamente, de la tasa de inflación del 79%, de la variación del precio internacional de los principales commodities del trigo, y las altas tasas de inflación que afectan el poder adquisitivo del salario, repercutiendo negativamente el consumo. Las ventas acumuladas dan 48.327 millones, cuyo proporcional es 2,9% menor al año pasado. Es decir, ya están bajando las ventas, a pesar de que la marca sube bastante. Los costos de ventas suman 32.180 millones, ahorrando 6%. El margen de ventas sobre ventas es 18,7. Mayor, 2.1 puntos porcentuales, mayor al año pasado. Las existencias dan 18.288 millones, porque la materia prima está más barata. El año pasado subía un 24,1%. ¿Qué hice? Ah, este es el EBITDA, donde vemos que es el mayor, creo que, de la historia, al igual que los resultados brutos, en lo granel, tenía un margen mucho más chico. Era más tirando a un dígito, que ahora ya se acerca a dos, gracias a los productos envasados. Los inventarios bajan, como dije anteriormente, y está dado principalmente por la baja de materias primas que está, sobre todo el trigo, lo que tiene mayor incidencia, que baja alrededor de 3.400 millones de pesos. Una cosa más, y dándole valor agregado a los márgenes, es que antes, por una tonelada, en 2017, a valor dólar, se ganaba 150 dólares. Hoy, por cada tonelada, al tener el producto industrializado, se gana un 647 dólares por producto, es decir, más de cuatro veces. Productos Morise, que tiene, por fin, primereja a las harinas a granel, tiene un 49,6, suben un 44,4, por lanzamientos como los copitos de maíz. Las harinas a granel dan 49,4, suben un 3% por niveles mínimos de precio de harina de trigo. Pero, igual, suben servicios y otros, bajan un 73,2%. Esto por menor servicio de exportación. Los resultados de inversiones permanentes dieron un neto positivo de 1.648 millones, pero debido a la evolución de la inflación, un 79% y la variación del tipo de cambio del peso uruguayo, que fue un 12,9% no más, hacen que las pérdidas de resultados por conversiones sean, como dijimos anteriormente, negativas, en este caso, 2.876 millones. Viendo algo de los segmentos, tenemos lo siguiente, las farinasias baja, no sé por qué puse que sube, lo corregí después, y otras categorías sube. Lo que sí sube, acá lo está puesto, es en el operativo, por eso lo habré agarrado de acá, sube 200 millones, es decir, a menores costos o un uso deficiente de costos, y otras categorías sube, bueno, 1.000 millones en el resultado operativo, con mayor eficiencia en costos, por mayores líneas de producción y mayor capacidad productiva. Después habíamos hablado de las inversiones, donde la evaluación de inversiones baja 2.200 millones aproximadamente, a pesar de los resultados positivos, pero por la conversión, como bien aclaran acá, que es 2.86, la apreciación del peso, pero con una devaluación del 79% del peso uruguayo, hay un spread negativísimo. La molienda de tigre en trigo, en tres meses dio, en seis meses dio 73.744 toneladas, bajando un 12.7% en la proporción, las ventas de harina y subproductos bajan 20.8, se exporta el 3% del total, y baja un 16.8, en el plano local baja un 20.5, los despachos de productos empaquetados también bajan un 26.7, esto está impulsado por la exportación, que baja 81.3, porque es barato vender al exterior. El precio dólar, o sea, es caro en el exterior. Acá teniendo las, los datos estadísticos, tenemos una baja bastante pronunciada en las ventas totales, la peor en cinco años, dado, bueno, por un mercado externo muy depreciado también, tanto en harinas a granel, como en productos, y bueno, hace que el volumen tiene, le lleve a niveles mínimos casi. Después la molienda de trigo, hoy, en el 2024, Morixe, tiene 1.43% de la molienda total del país. El año pasado tenía 10.000 toneladas menos y era 1.71. Los gastos por naturaleza arrojan a 11.578 millones, un 3,9% mayor que el ejercicio 2022-2023, suben los cifronales, que ocupa un tercio de los gastos, suben un 37,2% por las adquisiciones de Gibur, que se dedica, que tiene que contratar personal, para la elaboración de productos. Fletes y acarreos bajan un 22,7, o novedades profesionales suben un 28,4. Otros ingresos y egresos dan un negativo de 28,4 millones, un 44,6% menos de fiscitario. Bueno, tenemos los gastos de producción, donde los sueldos aumentan más de 1.000 millones, los honorarios aumentan más de 212 millones, fletes y acarreos bajan 600 millones. Esto porque lo hace a través de un distribuidor y por menor, obviamente, volumen. Otros ingresos suben por servicios con partes relacionadas y lo que es otros egresos en el saldo, bueno, es menos deficitario, a pesar de de que otros egresos suben alrededor de 200 millones. Los saldos financieros van negativos en 6.095 millones, un 5,4% menos de fiscitario que el año pasado, principalmente por menor negatividad en Redcamp o ajuste por inflación. Los préstamos que deben en interés suman 13.966 millones, bajando un 28,4% respecto al periodo anterior. Esto es porque por el ahorro de los pasivos en dólares. El 79,5% justamente es en moneda extranjera a la hora. La posición monetaria en pesos es un negativo de 3.118 millones, aumentando el déficit en 15,2%. El flujo efectivo es 1.986 millones, un 20,4% menor al periodo 2022-2023 y disminuyendo en este periodo 3.520 millones por variaciones netas en préstamos. Y bien, los costos financieros vemos que hay un resultado de posición monetaria, un ahorro de casi 300 millones. Las deudas financieras bajan de 13.000 millones o algo así, de 14.000 millones casi por, bueno, justamente todo lo que es préstamos, bueno, las obligaciones negociables también, donde hay una que ya venció, eso en pesos, en realidad ya se pagó y después la posición monetaria al tener menos posición en activos valuados en moneda distinta del peso hace que suba un poco el déficit. Viendo el flujo de fondos al tener variación neta de préstamos ya que no se ha tomado préstamos incluso se han pagado hay un spread negativo en el flujo de fondos de 16.000 millones de pesos. Bueno, se continúan evaluando proyectos que tengan como objetivo consolidar la estrategia de diversificación de productos agregando cada vez más valor a materias primas además se continúan con las mejoras y renovaciones en línea de producción a mediado plazo se irá con el objetivo de regionalización y de negocio fuera del Mercosur ampliando un poco esto tenemos que en la actualidad Morix se ha logrado tener una distribución de alcance nacional para sus productos teniendo operaciones con principales supermercados mayorista y distribuidora cada vez la vemos con mayor presencia en todos estos locales y una presencia de 20.000 puntos o más tal vez a nivel nacional y en el Mercosur tiene 80.000 puntos y lo hacen a través de los representantes exclusivos de Brasil Paraguay y Uruguay que se dedica a producir también la liquidez va de 1.36 1.23 la solvencia sube de 0.75 0.83 el valor del libro si bien se incrementa por la inflación pierde en la tendencia del patrimonio neto la cotización es 322 pesos la capitalización es 90.772 millones la ganancia por acción es 6.83 y el par promediado si tengo la inflación sale de lo ajustado a agosto de lo ajustado a diciembre es decir ajustado por inflación lo que da el semestre esto es 12.18 y se divide 3.22 contra 12.18 por lo cual la veo media sobrevaluada a la cosa hasta luego la próxima la próxima Gracias.